Hola, ¿cómo están todos? Bueno, un gusto como siempre volver a encontrarnos para seguir trabajando juntos, para seguir pensando y reflexionando acerca de nuestro programa de políticas públicas y los diferentes tópicos, las diferentes ideas y las diferentes unidades en las que fuimos trabajando a lo largo de este cursado virtual, ya en la segunda unidad. En la clase de hoy vamos a trabajar con un texto de Luis Aguilar Villanueva, el Estudio Introductorio de Políticas Públicas, formulado por este especialista que tiene distintos manuales, que son textos globales, en los que aborda distintos aspectos del proceso de políticas públicas e incorpora la mirada y la perspectiva de diferentes investigadores. De hecho, en este estudio introductorio de Luis Aguilar Villanueva, que hace referencia a la agendación y a la problematización, es decir, a la construcción del problema, vamos a encontrar autores como Ritter y Weber o Elder y Cobb, que forman parte, digamos, de estos autores invitados con los que trabaja Luis Aguilar Villanueva para definir, en este estudio introductorio, la noción de agenda y la noción de problema. Estamos trabajando con el primer momento del proceso de políticas públicas, como vimos en la clase anterior, y ese momento del proceso de políticas públicas hace referencia necesaria a la noción de agenda y la noción de problema. Ya nos van a plantear desde el Vamos, y nos va a plantear desde el Vamos Aguilar Villanueva, que tanto la agenda como el problema son dos instancias y dos momentos de la formulación que son interdependientes. Es decir, tanto la construcción del problema como la definición de la agenda se necesitan mutuamente y tienen una relación recíproca. Por un lado, el problema, entendido como este artificio, como esta construcción por parte de los analistas de política, pero también por los actores y por los gestores, que de alguna manera recortan algún aspecto que es considerado conflictivo, problemático de la realidad, y lo van transformando, lo van tratando, de manera tal de convertirlo en una cuestión o un asunto que pueda ser abordado por la intervención estatal. Aguilar Villanueva va a decir en su estudio introductorio que todos los problemas públicos son problemas retorcidos. ¿Qué quiere decir con esta idea de problemas retorcidos? Esto lo extrae de una definición de Ritter y Weber, que plantean que los problemas públicos siempre se tratan de problemas de índole conflictivo, porque son relacionales, porque implican una multiplicidad de causas, porque su complejidad hace que necesariamente intervengan múltiples actores en su definición, y porque, al ser interdependientes, sus causas no son de fácil resolución. Es decir, una vez que el Estado toma partida, o toma una posición para intentar resolver alguna de las dimensiones de ese problema público, lo que termina pasando, dice Ritter y Weber, es que se abren nuevas dimensiones del problema. Es decir, la intervención estatal, que apunta a resolver alguna de sus dimensiones, lo que termina haciendo es habilitar nuevas dimensiones conflictivas. El problema público siempre actúa como si fuese una suerte de piedrita que cae en el agua y produce un efecto de pequeñas olas concéntricas que se van expandiendo. Bueno, la intervención estatal aumenta la complejidad, y aún así, digamos, el Estado no cesa en su intento de abordar las problemáticas públicas. Por eso, en lugar de una solución de los problemas públicos, muchas veces, van a decir nuestros autores, tenemos una resolución. Es decir, volvemos varias veces en embate sobre los problemas públicos para intentar resolverlos. Los problemas, además, dirán Ritter y Weber, dentro del estudio introductorio de Aguilar Villanueva, tienen dos dimensiones los problemas públicos. Una dimensión vital, el problema vital, que hace referencia al modo en el que las personas, los sujetos, los actores, vivencian existencialmente una problemática determinada, la conciben individualmente, y una dimensión cognoscitiva, que tiene que ver con el modo en el que los decisores, los analistas de política, se apartan de esa dimensión existencial de lo que les sucede a los actores, e intentan recortar la problemática, intentan acotarla, intentan hacer una construcción lógica del problema, articularlo y ordenarlo, delimitarlo, darle tratabilidad. ¿Qué quiere decir darle tratabilidad? Que el problema sea plausible de ser solucionado, que el problema sea plausible de ser abordado por los instrumentos que tiene el Estado para circunscribirlo y para dar respuestas. Una vez delimitada esta idea de problema que nos presenta Aguilar en el estudio introductor y que después nos lo presenta a través del escrito específico de Ritter y Weber, nos vamos a referir a la noción de agenda. La noción de agenda tiene que ver con el momento o la instancia a partir de la cual un problema toma estado público. ¿Qué quiere decir esto? Que ha logrado trasvasar el mero nivel de conflictividad social o comunitaria y toma estado público. Es decir, se convierte en una cuestión problemática que comienza a ser mirada por los actores públicos, por el Estado, que es un actor público más, que empieza a considerarlo un asunto posible de ser abordado o resuelto. Y allí se configura, digamos, la agenda pública. La agenda pública siempre implica la necesidad de seleccionar, acotar y volver tratable un problema. Es decir, tenemos por un lado aquellas cuestiones que la comunidad política, la comunidad social considera como problemáticas irrelevantes, cuestiones que por lo general son genéricas, y tenemos la instancia en la cual esas cuestiones más bien genéricas comienzan a pulirse, delimitarse y acotarse para pasar a formar parte de la agenda. Desde situaciones excesivamente embrolladas y enmarañadas, pasamos a un asunto delimitado, configurado y acotado para que el Estado pueda darle una resolución. A eso lo llamamos proceso de agendación. El proceso de agendación implica básicamente una construcción desde un problema que aparece difuso hasta un problema que termina siendo puntual y delimitado. Una issue, va a decir Aguilar Villanueva. ¿Qué es una issue? Un asunto problemático, un asunto conflictivo. Y en ese sentido, nos es útil, digamos, entender cómo esa issue pasa desde la dimensión comunitaria y social a la dimensión público-estatal. Entendiendo las dos nociones que nos ofrece Aguilar Villanueva respecto de lo que es una agenda. Dice Aguilar Villanueva que existen dos tipos de agenda. Por un lado, la agenda sistémica o pública. La agenda sistémica o pública hace referencia a los problemas globales. A los problemas compartidos por la comunidad política. Cuando hablamos de problemas de la agenda sistémica nos referimos a aquellos problemas que por su grado de generalidad son difíciles de ser circuncriptos. Por ejemplo, decir que la pobreza es un problema. Puntualmente. En cambio, cuando hablamos de problemas ya acotados, de problemas delimitados y recortados por la intervención de los decisores y los analistas, nos estamos refiriendo a la agenda institucional o formal. ¿Qué pasa en la agenda institucional o formal? Hubo un proceso de concretización. ¿Qué quiere decir que hubo un proceso de concretización? Que los decisores y los analistas han decidido observar, acotar y aceptar determinada problemática y transformar ese asunto controversial en un aspecto que a partir de ahora es, como dijimos antes, plausible de ser tratado. Una issue o una cuestión problemática que tiene tratabilidad. Esto por un lado. Y después Aguilar Villanueva se pregunta de qué manera ingresan esas cuestiones problemáticas, pasan desde la agenda sistémica a la agenda institucional. ¿De qué manera pasan? Hay un proceso. Como dijimos recién, la agendación es un proceso. En primer lugar, necesariamente tenemos que tener un asunto controversial. Ese asunto controversial, por lo general, parte de un evento detonante que llama la atención de la opinión pública. La opinión pública en un sentido complejo. La opinión pública que no solo abarca a los actores sociales o comunitarios, sino también a los actores institucionales. Ese evento disparador siempre tiene actores iniciadores, actores patrocinadores, una problemática siempre tiene detrás de sí a un actor o a un conjunto de actores patrocinadores que establecen coaliciones más o menos estables, con ciertas reglas de juego, incluso que después las vamos a ver, para patrocinar e iniciar una problemática determinada y hacerla saltar, hacerla catapultar desde la agenda sistémica a la agenda institucional. En esa tarea, los actores patrocinadores se toman la enorme responsabilidad de acotar y delimitar esa problemática. En ese sentido, es muy importante, dice Aguilar Villanueva, que los actores se tomen la responsabilidad de argumentar, recurriendo a elementos simbólicos poderosos, la problemática que sustentan y que intentan llevar a la agenda institucional y gubernamental. Esto en cuanto al proceso de construcción de un problema de manera tal de que pueda ser incorporado y agendado en la agenda institucional, viniendo de la agenda sistémica. Por último, tenemos que plantear dos cuestiones importantes que nos plantea el texto de Aguilar Villanueva. ¿Cómo decide el gobierno, los analistas y los decisores gubernamentales que una problemática es plausible de ser incorporada en la agenda institucional y quiénes inciden en esa agenda? Lo que dice Aguilar Villanueva, siguiendo un poco lo que plantean Cobb y Hélder, es que por lo general los gobiernos siguen un modelo de inserción de una problemática en su agenda que se puede denominar el modelo de la anarquía organizada o el modelo del bote de basura. ¿Por qué el bote de basura? Porque ante una problemática que se le presenta al gobierno de un evento detonador o un evento disparador, los gestores meten la mano en un bote de basura y allí eligen las alternativas y los instrumentos que tienen a mano para resolver esa problemática. ¿Cuáles son los caracteres de este modelo de bote de basura? Bueno, las preferencias gubernamentales, dice Aguilar Villanueva, son siempre cambiantes. Es decir, el gobierno y los decisores y sus analistas se van guiando por la coyuntura y van actuando en el contexto de los conflictos que plantea la coyuntura. En segundo lugar, las tecnologías y los procedimientos que utilizan los decisores y los analistas no siempre son instrumentos coherentes entre sí. Muchas veces son instrumentos no claros, son procedimientos que van cambiando en función de los intereses de la coyuntura. Y la participación de los distintos actores en el proceso de la construcción del problema es muy inestable. ¿Qué quiere decir? Que hay momentos de alta participación, involucramiento de los actores institucionales, gubernamentales, burocráticos, y hay momentos de baja. Y además, nos marca tanto Cobb y Hélder como Aguilar Villanueva, dicen que cuando es necesario introducir o decidir la introducción de una problemática en la agenda institucional, nos encontramos con múltiples restricciones. Es decir, las restricciones acotan el margen de posibilidad de abarcar a los problemas en una definición amplia, y siempre existe en el aspecto institucional la necesidad de acotar las problemáticas. Y esto tiene que ver con definir la adaptabilidad, una suerte de patrón de adaptabilidad y tratabilidad del problema. Todo problema tiene que ser domesticado, todo problema tiene que ser acotado, circuncrito, como dijimos al comienzo, en este marco de múltiples restricciones. Y cerramos con esto que les preanuncié recién. ¿Quiénes inciden, además, de los propios actores disparadores o de los propios decisores en la introducción de un problema en la agenda institucional viniendo de la agenda sistémica? Hay dos modelos, hay más, pero bueno, nosotros vamos a tratar solo dos hoy. Hay dos modelos de incidencia en la agenda. En primer lugar, el modelo denominado triángulos de hierro, o el modelo de los subsistemas de política. ¿A qué se refiere Aguilar Villanueva con esto de los triángulos de hierro o subsistemas de política? Se refiere a la existencia de ciertos circuitos o estructuras de influencia por parte de algunos actores estables, muy bien organizados, que tienen capacidad de incidir en la construcción y en la configuración de una política pública determinada. Por eso triángulos de hierro, porque por lo general son actores corporativos con capacidad de lobby que interfieren en la agenda pública, que actúan sobre la agenda pública y que tienen capacidad de trasladar los intereses de su propia agenda a la agenda gubernamental. Y por otro lado, un modelo más reciente, el modelo de las issue networks o modelo de las redes de política. Y aquí, en realidad, se trata de modelos más flexibles de incidencia en la construcción de la agenda que por lo general están formados por activistas, patrocinadores, especialistas en los temas que se intentan insertar en la agenda pública, que son más flexibles, más abiertos y que por lo general están constituidos para compartir información y para patrocinar el tema que se intenta insertar en el área de política y no los intereses de los actores en sí. Estos dos modelos, por lo general, interactúan para intentar influir en la construcción y en la configuración de la agenda pública. Es decir, todos estos elementos los tenemos que considerar al momento de pensar de qué modo un problema se construye a partir de la intervención de múltiples actores y toma parte en la agenda gubernamental o institucional. Esto fue todo. Espero que les haya servido. Como siempre les digo, hagan la lectura del texto, acompáñenla, tomen nota en sus apuntes y cualquier duda, cualquier consulta que tienen, me la acercan por los medios que crean convenientes. Nos vemos la próxima clase.